Hola amigos de Computer Hoy, estamos en el stand de Huawei y vamos a probar la nueva función SuperDevice que te permite conectar todos los dispositivos de una forma muy sencilla e intuitiva. ¡Vamos a verlo! Huawei ha presentado SuperDevice en el Mobile World Congress 2022. Es un sistema que permite emparejar de forma muy sencilla diferentes dispositivos. Basta con arrastrar el icono del dispositivo dentro del área de SuperDevice para que éste permanezca conectado. De esta forma se puede trabajar de una forma muy sencilla con distintos dispositivos como si fuera uno solo, usando por ejemplo una tableta como segunda pantalla o un móvil como webcam. Además permite mover archivos entre ellos con solo arrastrarlos. ¡Suscríbete al canal! Al sincronizar el móvil se puede por ejemplo controlar la pantalla desde el ordenador o portátil y usar todos los archivos que contiene en los documentos que crees desde el propio ordenador o también desde la pantalla del propio móvil. La integración con los accesorios también es completa y permite enlazar auriculares, altavoces u otros dispositivos Bluetooth de forma más rápida y sencilla a través de ventanas pop-up que solo tienes que aceptar. En estas ventanas se muestra toda la información relativa a la carga y estado del dispositivo, con lo cual es mucho más visual e intuitivo la conexión entre ellos. De esa forma Huawei Super Device permite trabajar con varios dispositivos como si fuera uno solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!